Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Neida y comenzamos Ok gente, bienvenidos un día más aquí, ya estamos, hemos entrado en partida Es que vamos a hacer una competitiva, a ver, por favor, quiero ser Venture, por favor, que me permitan ser Venture con la composición, por favor Si somos Venture, a ver que se elige él, que se elige él, vale, vale, me voy, me voy con Venture Porque este es un buen mapa para él Tío gente, que podemos hacer bastante daño y podemos aquí, en este hueco, podemos hacer dañito Vale, tenemos también a, ¿cómo se llama este? A soldado, que puede hacer bastante daño Ok Ahí está El caso es, eh, perjudicarlos No, pero, ay, mierda ¿Qué ha pasado? A ver, ah, vale, niñez, cachis Ostras Vale Tío, ha sido un golpetazo, pero que ni me lo esperaba, eh Ni me lo esperaba Pero venga, tío, aquí tenemos que ser fuertes ¿What? ¿Cómo que él este ya lo ha hecho? ¿Qué? Ok Tío, necesito un poquito ¿What? Pero, tío Voy un momento a elegirme a Baptiste Tío, no he hecho ninguna kill El... El Hanzo está demasiado chetado, eh Hay que ir a por el Hanzo Vale Tío, no puedo, eh No puedo Tío, no puedo Vale 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 No puedo, eh No puedo, eh No puedo, no puedo, no puedo Tío, ¿por qué yo no soy ese Genji? ¿Por qué no soy yo ese Genji? Tío Voy a darle con Winston con sus bombitas Que hacen bastante daño Es que no puedo Vale 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 Tío, ahora sí, sí Espérate, espérate Tío, ven aquí Coñis Pero por Tío, ¿cómo consiguen Tonto? ¿Cómo consiguen Tanto? Gracias Tío, pero si la ha conseguido antes ¿Cómo es que ahora otra vez? No me jodas No me fastidies ¿Cómo lo consiguen tan rápido? El Hanzo y el este Tío Tío, es que lo estoy tirando todo para atrás No, no, no Vale Vale Tío Fuera ya Por Dios ¿Qué? Tío Tío, mientras que no pasen por aquí Es que no me quiero alejar mucho Vale 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 Vale, un poquito Necesito retroceder Vale Eh, eh, eh No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Gente, no puedo, eh Tío Me quedaba atrapada Y no he podido ir Perdón Me he quedado durmiendo Y no he podido ¿Sabes qué te digo? Voy a por ti Mierda Bueno, pero por lo menos Lo hemos hecho Que vayan por atrás Vale Venga Menos mal Tío Tío, venga Menos mal Venga A por el Hanzo Hay, hay Uff Por favor Que, que, que Cosas Tío, que yo he tenido Que elegir a Hanzo Vale 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 Eh, 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 eh ¿Dónde está? What? Que a gusto Que, que 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 Satisfacción Gente Que Satisfacción Vale Venga Espérate Que Voy Voy a por ti Hanzo Hanzo Nada Por Genji Voy a por ellos Lo sabéis ¿No? Tío Menos Mal Uff Uff Que, que Suplicio Por Dios Que suplicio Tío Tío, me da mucha Rabia Porque Estaba en Bronce Uno Y he bajado A bronce Tres Pero es una cosa Exagerada Es No lo sé Es muy difícil Gente Tampoco quiero estar Dando la brasa De Jolín No subo A ver Eh, hay que darle Caña A una misma Pero es que Tío Llevo He hecho Seis partidas De competitivas Seguidas Una detrás De otra Y gente Y no puedo Y no sé si hasta la ganaré Que esta voy Pues como voy Intentando Llevarlo ahora Lo mejor posible Pero gente Es complicado Es bastante complicado Bueno Le daba al otro Las gracias Tío En serio Le estoy dando Todas las gracias Menos a todos Menos al que es Al que me ha puesto El orbe Leña al mono Ah, bueno Vale Sí, sí, sí Venga Venga Opa Mierda No la había visto Vale Eh, eh Espérate Vale No, no Voy a darle Las bombitas Eso es Eso es Tío Vale Eh, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh Está ahí arriba Vale Venga Tío Me da exactamente Igual Yo dejo a la sombra Como Aquel que dice Voy a darle por aquí Por si acaso Vale 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 Me voy Me voy Me voy Vale Me voy Ok Tenemos a la sombra Detrás Tío Déjame en paz Tío Venga Vamos Uy Perdón Que me he dado Con esto Hasta quedarme Sin miembros Tío Me gusta De lo loco Que está Nuestro querido Nuestro querido Junkrat Vale Vamos a ello Gente Por aquí Por allá Vale ¿Dónde está? Ay Coño ¿Dónde está Él? Vale Ahí está GG Tío Me ha costado Me ha costado Bastante Ostras No me fastidies Soy jugada Destacada En una Competitiva No me lo puedo Ni creer Y este momento Ha sido épico Tío He arramblado Y después Me he cargado Al este Vale Mira Ahora Tío Llegao Al 500 De progresión Vale Ok Tío Demasiado Demasiado Es que no No os pienso Enseñar Las partidas Vale Mira Ay Que acabo De subir Al 2 Ay Que acabo De subir Al 2 De la combinación De De competitiva Ay Menos mal He subido Vamos a A ver Si realmente He subido Si Tío Menos mal A ver Si ya otra vez Vuelvo Por lo menos Al 1 Y a ver Si Es que Tío Es que No os voy A enseñar Las partidas Porque son Penosas Vale Me refiero Penosas De Estaba todo En el historial Vale Estaba todo Ahí Es que Es una cosa Un suplice De Por favor Mira Oye El Venture La estoy utilizando En competitiva De hecho Os digo una cosa Venture Lightweaver Y ¿Cómo se llama este? Se me ha ido Y Junkrat Y Hillary Perdón También Hillary En En competitiva Aquí De De la combinación Que puedes elegir Cualquier personaje Yo eligiendo A DPS Y a estos dos Support Me está yendo Bastante bien Estoy retomando ¿Vale? Estoy por lo menos Aguantando un poco Mal Pero eso es Mi 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 percepción De como yo voy En un rango Ahora mismo En bronce 2 ¿Vale? Y meta es Por lo menos Salir de bronce 2 Quedamos en bronce 1 Después Esta La anterior temporada Me quedé en bronce 2 Al final Ahora acabamos De retomar A bronce 2 Pero me gustaría Salir de bronce A ver Primeramente Me gustaría Hacer lo de las Combinaciones Salir de bronce Y después Ya Tirarle Aquí en apoyo Sé que voy a salir Antes ¿Sabes? En apoyo Sí que voy a salir Pero Ya te digo Aquí Aquí es lo que ¿Veis? Es que he hecho 5 partidas Es que Es que no Os miento Pero no No os la voy a mostrar Por simplemente De la rabia Que me da Y aquí En daño He hecho 4 Y 2 de ellas Ha sido con Venture Y las 2 de Venture Las he ganado Así que Estoy contenta Poco a poco Después de Todo mi Frustración Pues estoy contenta Y nada Pues gente Espero que hayáis disfrutado Esta Esta Competitiva No sé Que iba a decir Pero bueno Esta competitiva Y ahora sí Que sí Me despido De todos Vosotros De hecho Gente Ay No Aquí no Pasa de batalla Tío Pasa de batalla Estoy a punto De conseguir 50 Con 50 prismas Si no lo he entendido Mal Podemos Comprar La mítica El nivel 1 ¿Veis? Se desbloquea Tienen con 50 prismas No sé si comprármela Y después ya Vamos a ir mejorando Poco a poco Porque Con 80 Son los Son 10 10 10 5 6 7 Y 8 ¿Veis? Nivel 1 Es 50 6 7 Y 8 Así que Ahí está Y tío La única Que son Esto Pero es que Considero Que los Prismas 40 Pavos No me voy a Gastar Para desbloquearla Como yo Supongo Que esto Es nuevo Irán Poniendo A lo mejor Quitará Quitará Una de aquí Y después Solo volverán A poner O lo que sea Ahora me da hipo Volverán A ponerla Poco a poco Pero tío O la dejarán No lo sé Pero ya sabemos Que disponible En la temporada 11 Está A Orisa Y después En la 12 Desbloquean A A Moira Calla Vale Así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo Chao Chao Chao